El Evangelio de San Lucas en el capítulo segundo, de los versículos 22 a 35. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, los que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te acuerdas que ayer recordábamos cómo los niños inocentes dieron testimonio regando su sangre por la espada de Herodes y sus secuaces? Entonces, hoy vamos al otro extremo y encontramos que son dos ancianos los que dan el testimonio del Señor. Ahora, Señor, puedes dejarme ir en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Son dos ancianos, Simeón y Ana, que en el templo reconocen al niño que es traído, reconocen en él al Mesías, al Salvador, y cantan con júbilo. ¡Qué alegría, entonces! Es que Jesús es la alegría de todos, desde la cuna hasta la sepultura. Durante todo el recorrido, si yo voy de la mano de Jesús, yo estoy tan feliz, porque siempre encontraré la fuerza para vivir, para retornar, para retomar, para estar siempre en este camino hasta el final, hasta que, como dice Simeón, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz, hasta que nos vayamos en la paz de Dios. Señor, gracias por permitirnos, desde la niñez hasta la ancianidad, poder vivir en tono contigo, como en una sinfonía que la nota va acompañando paso a paso, de principio a fin, que yo sea como una pequeña nota, que no deje de cantar tu amor, tu gloria, la felicidad de estar y de vivir en ti y para ti. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.